¿Al año justo fue? Al año justo. Pero con tremendo despliegue y todo. Sí, en realidad fue como un broche. ¿Qué pasa? Cuando se acercaba el aniversario nuestro, yo dije voy a prepararle una... Preparado para todos, unos boyscouts. Un día me senté y me di cuenta de la paz que yo tenía hace un año, de que nada, que estaba súper feliz y nada, dije ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es como un premio para lo bien que estamos. Y tal, dije, para Disney... Pero contanos cómo fue eso. Y esto fue terrible porque yo en realidad estuve toda una semana empezando a... fui a buscar... Bueno, busqué las fotos, me las mandé por mail, las mandé imprimir, más de 600 fotos son de todo este año. Hablé con, bueno, con la gente de Silo con Globos que me dejaron hecho un Disney y la casa. Y ya no sabía nada. Y ya no sabía nada. No, no, porque ¿qué pasa? Yo, bueno, hablé con la gente de Carpas y Eventos que también, vos, era todo... Porque transformé en casa. Es que nos invitaba en secreto. Entonces, ¿qué pasa? Yo arreglo todo en la semana y el viernes, ella tenía que salir a trabajar, la casa tenía que estar normal. Claro. Entonces, se va a trabajar y digo, gorda, hoy yo no voy que estoy muerto. Le digo, déjame dormir hasta tarde y cualquier cosa, nos vemos después del trabajo. Venga, se fue y estabas a... Me dice, pero, gorda, es nuestro aniversario. ¿A qué hora nos vemos? Le digo, mirá, además te digo, yo tengo un fútbol 5. Le digo, así que hace una cosa. Me dice, yo había arreglado con una amiga de ella para que la rapte. Ella salía medio día a trabajar y se la rapte y se la lleve todo el día a shopping, a casa. Entonces, en un momento, se le empezó a ser tarde a ella. Bueno, yo ella se fue, yo hice así, saqué y ya estaba metido, arranqué. Porque además estuve solo hasta las 4 de la tarde, Armando. Después empezaron a llegar amigos que me dieron una mano y... ¿Y llega ella? Sí, que en realidad, después se le empezó a ser tarde a ella. Yo invito a toda la gente, escondemos todos los autos en la casa de un vecino. No, no, es terrible. Y cuando entró, nada, se encontró con todo eso. Además... Pará, pero cuando llega, después te dijo, yo noté algo raro, obvio, si inventiste una carpa, ¿qué? No, porque cuando llegó, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una cerca de madera que se tienen dijitas, se ve a penita y claro, y justo el... Porque además había un fotógrafo y un camarógrafo esperándola. Terrible. No, y el camarógrafo la recibe, la filma un poco y le pone un micrófono, solapero. No, producción impresionante. Y arranca a caminar. Porque además, claro, a medida que iba, yo iba transformando todo en mi mente, iba sumando cosas. Claro, obvio. Entonces, lo último me acuerdo fue... Aparte eso de haber pensado, esta es la sorpresa, que se iba a imaginar que todavía había gente ahí en la fiesta. No, porque además yo pila de veces de repente estábamos cenando con el doctor o no sé qué. Y yo hago así, me arrodillaba, me decía, dale, tarabo, me decía, dale. Yo siempre jodía con eso. Y entonces cuando me arrodillo en ese momento, empiezo, no, 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 no. Claro, toda la emoción, todo. Y no podía creerlo. ¿Y la rodilla fue solamente con ella o fue delante de toda la gente? No, solo con ella. Solo con ella. Con las imágenes esas que se ven pasando las hojas. Ahí está. Y que no la llegó a leer todas. No, no, claro. Me dijo, leí hasta la tercera hoja, leíme. Le hiciste hacer todo un recorrido por toda la casa viendo fotos. Es más, además después que ya tenía todo armado en la mente, ya todo planificado, el último día dije, pará, voy a comprar un fieltro rojo y compré un 30 metros de fieltro rojo y una alfombra roja por toda la casa, escalera, todo, no, no. Toda la manija. Y está, y después, y después leí la sorpresa y le dije, bajá con los ojos cerrados. Ahí, mirá, ahí está la... Ahí es cuando entra. Le digo, bajá con los... Ahí se ve el fieltro, me parece. Ah, no, bueno, le dije, bajá con los ojos cerrados que tengo otra sorpresa. Y está, y cuando entró la barbacoa, está más claro de cómplices a mi suegro, mi cuñada, mi familia, las amigas. Todo el mundo, él invitó a todo el mundo a hacer cosas y todo el mundo dijo, no, 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 hay tipos de las ningunianas. Claro, claro, claro. Vos quiero pedir disculpas por los lentes, pero a mí me costó mucho levantarme. Porque pedí la disculpa del caso antes de... Estoy muy bien, es que un migunai. Están todos pegados. Y escuchá, ¿cómo sigue esto? Ah, esto... ¿Y hay fecha? Se viene. Eh, septiembre de 2020 en Punta Cana. ¡Pajarito! Sí. Y si todo sale bien, nos casa el chino recobo. ¡Qué buenísimo! Vamos a ir a buscar, vamos a ir a sacar fecha acá al... al registro civil, pero la idea es hacer algo ya. ¿Y la fecha fue el mismo día? ¿La buscaron al mismo día? ¿La pensaron después? ¿Ya la tenías? En realidad, no, siempre lo hablábamos como jodiendo, pero siempre decimos, este, que... ¿Qué pasa? ¿Si haces una fiesta acá? Yo hago una fiesta acá con los compromisos, amigos, el viejo amigo, ¿no? Amigo, te voy a invitar mil personas. Y no voy a poder estar con todos. Hago mi cumpleaños, que lo hago, bueno, bueno, dale, vení, vení. ¿Y somos 500? 500. No, terrible. No le termino dando bola a nadie. Entonces, en punta cadena. Y dice, después te encontrás con un amigo y dice, vos no viniste, descorté. Si estaba ahí, boludo. Y está, entonces, este, buscamos esa solución, que vayan los que, los que tienen que ir, lo más importante. El otro día, la sorpresa. Hice un núcleo cerrado, dije, invitar a los más íntimos. Y fuimos 50. Claro. Quería morir. Además, el miedo es que se filtre la información. Claro. obvio, obvio, obvio. Pero tal, lo importante es que ahora estoy, estoy en busca de, de mi, mi mejor versión, la mejor versión de mí, para, para regalarle, el mejor novio, a mi, a mi novia. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Nosotros creemos, nosotros creemos que ya lo tiene. La mejor versión de vos está acá. Este, que hay que trabajar un poquito. Sí, pero igual, vos sabés que yo creo que, eso es la toda la vida que trabaja. Yo creo que, yo creo que para estar bien, tenés que sentirte bien, y yo me siento lindo. Mirá, eh, bajé 13 kilos, y me fui a Sara, y me compré, 10 bolsas de ropa. Claro. Que ya no, no estaba, no estaba comprando ropa, porque, discúlpenme, pero es así. Pero es así. Es así. Te sentís lindo, te pones lindo, sí. Pero si vos la variedad es poca, te querés matar. bien, también. Bien. Bien.